Con profunda alegría y emoción, los vecinos del conjunto habitacional Valles de Limache pudieron concretar un sueño que anhelaban por más de 10 años, ya que finalmente recibieron las llaves de sus departamentos. Bajo una ceremonia simbólica se presentaron los principales aspectos que componen los cerca de 6 años de trabajo que implicó el megaproyecto que se enmarca en el Plan de Emergencia Habitacional del Gobierno y que es hasta el momento la obra social más grande que ha habido en la región, beneficiando a 600 familias. Se hace realidad el sueño de muchas familias que esperaron muchos años para poder lograr este objetivo. Hay historias de 19, de 20 años, de niños que probablemente ni siquiera nacían y que hoy día van a ocupar un dormitorio, van a ocupar una habitación en estos nuevos departamentos que se entregan para la ciudad. Hoy día estamos además generando un barrio y creo que eso es tremendamente relevante porque no es solo la entrega de casas o no solo la entrega de espacios habitacionales, estamos hablando de la constitución de barrios, estamos hablando de que este es un entorno que tiene colegios, que tiene un SESFAM, que va a tener un espacio de seguridad ciudadana, por lo tanto lo que nosotros queremos es que la gente conviva y se integre a la ciudad. Lo que ocurre acá va a depender de lo que hagan las familias o no hagan las familias. Si las familias tratan de construir una vida más integrada, tienen esta maravillosa cancha aquí, por ejemplo, tienen distintos equipamientos, eso permite hacer una vida mejor y permite construir comunidad. Y aquí no hay que aceptar la droga, no hay que aceptar a los que andan armados, no hay que aceptar a los que tratan mal a los niños, en fin. Tenemos muchas exigencias para construir una buena vida. Y esto es una necesidad de Limache, pero es también una necesidad de todo el país. Los departamentos cuentan con tres dormitorios y un baño, con una superficie de 56,44 y 56,50 metros cuadrados. Además, hay departamentos de movilidad reducida que cuentan con 60,92 metros cuadrados cada uno. Aprovecharon la instancia para indicar que en cuanto al plan de emergencia habitacional, se ha logrado avanzar en un 34%, con 10.746 viviendas entregadas en la región de Valparaíso, en donde se espera que la cifra llegue a 31.246 para el final del mandato de este gobierno. Pone de manifiesto la necesidad que tenemos de seguir avanzando a paso firme con el plan de emergencia habitacional que nos ha mandatado el presidente Gabriel Boric, el cual ya lleva un 34% de avance en nuestra región. Desde que llegamos al gobierno, son más de 10.000 las familias que hoy día cuentan con un hogar, que sabemos es fundamental para poder desarrollarse y construir no solo barrios, sino también sus familias, sus sueños. El proyecto implicó una inversión de más de 623.326 UF y considera 25 departamentos para familias con situación de discapacidad y 24 soluciones para familias con movilidad reducida. Dentro del equipamiento, diseño y características del recinto, alrededor se cuenta con multicanchas, sedes comunitarias, áreas verdes públicas de más de 9.500 metros cuadrados con recorridos peatonales, estacionamientos y un anfiteatro.